El día de hoy te voy a mostrar cómo preparamos el cóctel Moonstone aquí, en Drinkeando. Te comparto los ingredientes que vamos a utilizar para este cóctel. Iniciamos con el yin. Rocamina de zarzamora fresa, jarabe de fresa y limón natural. Comenzamos nuestra preparación. Para este cóctel estaremos utilizando un vaso corto y lo primero que vamos a hacer es completarlo con hielo. Después exprimimos el jugo de medio limón. Y procedemos a colocar nuestro ingrediente alcohólico que es el yin, del cual vamos a verter una onza y media. Continuamos con nuestro componente dulce que es el jarabe de fresa, del cual estaremos colocando media onza. Y vamos a proceder a mezclar para que nuestros elementos unifiquen su sabor. Y completamos nuestro cóctel con la rocamina de zarzamora fresa. Mezclamos una vez más, pero ahora sutilmente para conservar la ligera efervescencia de la rocamina. Por último, de decoración, colocamos una brocheta de cereza con zarzamoras. Y listo amigos, ahí tenemos nuestro cóctel Moonstone. Bien fácil, ¿verdad? ¡Salud! Drinkers, espero que les haya gustado esta receta. Te invitamos a que la prepares y la disfrutes. Recuerda beber responsablemente y sobre todo, disfruta el momento. Regálanos un like, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video, YouTube te avise. Si preparas este cóctel, déjanos tu comentario y cuéntanos qué te pareció. Como siempre amigos, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video y recuerda que seguimos... ¡Drinkeando! ¡Suscríbete al canal!